Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Y que Dios proteger a nuestras tropas. Gracias, América. Hace una buena vida. Nos vemos pronto. Querido México, gracias de todo corazón. ¡Que viva México! Bueno, yo sostengo que ya han sido castigados. El pueblo ya los juzgó. Es gente que está manchada. El caso de Zedillo es evidente. Sólo por lo que mencionabas, el convertir deudas privadas en deuda pública. Es un acto de traición al pueblo de México. ¿Cómo rescatar a banqueros y a grandes empresarios y trasladar el costo de ese rescate a todo el pueblo? Porque ese rescate se paga con presupuesto público. y es una cantidad enorme. En efecto, dos billones, quinientos mil millones de pesos. Estamos hablando de la mitad del presupuesto nacional. de un año. Y eso ahora que ha aumentado el presupuesto. Y luego las privatizaciones. se pelea con Salinas, pero continúa con el salinismo como política, porque eso se mantiene. Es como el franquismo sin franco que se aplica en España, lamentablemente. entrega a los ferrocarriles nacionales. Toda la historia de México tiene que ver con los ferrocarriles. Los inició el presidente Juárez. El primer ferrocarril lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que fue el ferrocarril de México a Veracruz. Porfirio Díaz impulsó la construcción de casi 20 mil kilómetros de vías férreas. y también daba concesiones, subvenciones a las empresas extranjeras que construían los ferrocarriles, les daba un subsidio por kilómetro y al final dos años antes de 1910 decide rescatar Porfirio Díaz a las empresas ferrocarrileras extranjeras y rescata a las empresas principales que tenían 15 mil kilómetros de vías férreas y nos cuesta en aquel entonces 500 millones de pesos. ¿Qué significó eso? la mitad de toda la inversión pública y privada nacional y extranjera de los 34 años del porfiriato. Ese es rescate, ese es el antecedente del FOAPROA. Por eso, cuando decimos que neoporfirismo, que neoliberalismo es neoporfirismo, no nos equivocamos. Entonces, hizo lo mismo ese dicho. Entregó más de 20 mil kilómetros y el descaro mayor es que se va a trabajar después de ser presidente como asesor de una de las empresas que se benefició con la entrega de los ferrocarriles nacionales. Entonces, ¿qué más juicio puede haber? en el caso de Calderón imagínense que se roban la presidencia y luego declara la guerra al narcotráfico y resulta que su hombre fuerte, su brazo derecho era el encargado de proteger a la delincuencia organizada en Sinaloa, el cártel de Sinaloa y por eso está preso. ¿Qué más juicio? Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados, ya han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora, Salinas, ayer se da a conocer que ya se volvió español, sí, ya le dieron la nacionalidad española, es otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país, de ahí empezó todo, entregó las minas, los bancos, las empresas públicas, reformó el artículo 27 para poner las tierras ejidales al mercado, no, terrible, ya tiene nacionalidad española. y a mí me da gusto porque no les tengo coraje y mucho menos odio, yo estoy como lo que decía Facundo Cabral en su canción, eso es lo que sostengo, pobrecitos, ternuritas, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, porque estos potentados llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son mal vistos, porque en efecto antes todo esto se toleraba, saqueaban, y no perdían ni siquiera su respetabilidad. ¿Por qué Cedillo actuó así? Porque en ese entonces se veía normal. Calderón, ¿cómo es que después de la presidencia se va a trabajar como consejero a Iberdrola? Se veía normal. Yo siempre recuerdo, porque es real, de que en algunos casos, afortunadamente no todos, se les decía a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas. Les voy a poner un ejemplo de ayer que además me tiene muy contento. Estoy feliz, feliz, feliz. Antes de la elección de ayer en Brasil, hace como 15 días, tú acabas de referirte a eso, se reunieron en España no sólo Cedillo y Calderón, sino Aznar y el juez que tuvo que ver. A ver, Jesús, en la reunión de España no estuvo presente el juez que injustamente encarceló a Lula. ¿Sí? Sí. ¿Quién convocó? Mario Vargas ¿Y de qué sirvió? Porque es hablar de populismo en general, en abstracto, pero llevaba un mensaje. se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil. ¿Y qué pasó ayer en Brasil? Ganó Lula. ¿En cuánto ayudan ellos? Nada. Al contrario, Vargas ayer parece que todo lo que toca lo sala. Entonces, yo creo que lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo. Nunca más gobiernos que protejan a corruptos, nunca más gobiernos sin autoridad moral para que de esa forma el país siga avanzando, siga moralizándose, siga purificándose la vida pública de México. no 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 no